Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes, las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 Slack, otro más de los Dinobots y es Leader Class al igual que Grimlock y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo Triceratops de este Slack junto a Grimlock vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos verlo en modo Robot también junto a Grimlock y junto a Optimus, Hot Rod y Hafer bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla podemos ver que en su mano izquierda tiene su cañón bueno, y acá podemos ver que está, podemos ver ahí a Daniel o Spike with Wiki no sé de cuál, no sé cuál de los dos será montando a Slack bueno, y acá podemos ver a esta figura de Daniel o Spike, no sé cuál sentado en el hombro de Slack bueno, y acá podemos ver a esta misma figura también con otra pose de batalla y bueno, y acá podemos verlo, eh, acá podemos verlo también en modo Robot eh, pero con una pose normal bueno, y acá podemos verlo en modo, en modo, en modo, en modo animal en modo dinosaurio, eh, visto desde abajo y bueno, y acá podemos verlo, eh, en primer plano y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao es mejor lo que nosotros y P y R y es mejor